En este día miércoles 8 de julio del presente año 2020, tenemos otro testimonio respecto al culto de oración por sanidad de enfermos con coronavirus COVID-19 que fue transmitido a través de las cuentas ministeriales de nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa como también por radio y televisión de Cristo Viene La Red. Muy buenos días, que nuestro amado Señor Jesús bendiga mucho su vida, por favor, su nombre completo y la ciudad desde donde nos llama. Amén, amada de maldita, Dios los bendiga mucho, Dios bendiga a nuestro amado pastor Ricardo Claure, profeta, Dios altísimo y a cada uno de ustedes, amados hermanitos, Dios bendiga mucho. Mi nombre es Ángela Limón, de aquí de la ciudad de Santa Cruz, le llamo hermanita para dar testimonio que también anoche fui visitada por nuestro médico de médicos, hermanita. Amén, hermanita Ángela, adelante por favor, compártanos qué enfermedad usted padecía y de qué manera el Señor Jesús obró en su vida. Amén, hermanita. Fue algo muy especial desde que llegó la invitación a través de la voz de nuestro amado pastor Ricardo Claure en el grupo que estoy, ahí lo recibí y fue un gozo, sentí una esperanza, algo hermoso sentir cuando recibí esa invitación, fue muy especial y el pastor decía que hagamos saber. Entonces yo no dudé, mandé inmediatamente al grupo, estoy con mis hermanos y les mandé la invitación, pero después de eso pregunté a una hermanita del grupo si se podía reenviar hacia grupos, entonces ella me dijo que sí, porque era algo tan hermoso, es una esperanza tan grande que había en medio de esta peste destructora, hermano, que todo parece ser a veces como si fuera algo de terror, pero solamente Dios nos puede guardar, así que me dijo que sí podía reenviar. Entonces yo reenvié la invitación a un grupo de un barrio que estoy y después a otro grupo de mi barrio también y así algunas personas que sabía que estaban enfermas también y les pedía por favor que reenvíen, si ellos no tenían nada también a mi familia, que reenvíen y conocen a alguien porque era algo muy grande que el Señor iba a hacer y entonces era una esperanza que yo tenía, tenía un gozo, era algo tan hermoso y entonces ya anoche cuando empezó el pastor a transmitir, desde que empezó a hablar el pastor hubo un quebranto en mi vida, yo tenía un dolor en la parte izquierda de mi pulmón desde que entramos en cuarentena, pero no era coronavirus, sentía también en la parte de mi pecho adelante así como que me quemaba, no era todos los días, pero sentía ese dolor, cobraba al Señor por lo de mi espalda que no podía echarme a veces a algún lado y me sentía como una opresión por todo mi cuerpo en la parte de arriba, entonces anoche ya cuando el pastor empezó a reprender, sentí como si algo hubieran sacado de mí, sentí como una bola de fuego que bajó que quemaba esa parte de mi pulmón y era una calentura terrible que sentía ese dolor específicamente por la parte de mi pecho y fue que el Señor me estaba sanando, era algo tan hermoso porque desde que empezó el culto era un quebranto único que tenía y yo no sabía que iba a pasar conmigo y yo decía no tengo esta enfermedad, pero tenía esperanza, eso es lo que sentía dentro de mí, decía voy a ser sana, decía mientras que empezó el culto, sentía eso que iba a ser sana, empecé a orar con fe, creyendo en el Señor como le creo al Señor por todas las maravillas que Él está haciendo en este tiempo con nuestras vidas y entonces fui sanada y después de eso cuando estábamos reprendiendo, seguía reprendiendo yo sentí que alguien estaba parado, alguien grande a mi lado, fue tan hermoso, era tan hermoso este culto de anoche especial, único y ahí yo también fui visitada por el Señor fui sanada por su misericordia porque después de eso sentí un alivio cuando el pastor oró y después dijo, sopló, cuando dijo reciban paz, me quedé así un momento sin respirar y sentía que podía estar sin respirar porque sentía esa paz y muy agradecida con el Señor Jesucristo por lo que hizo en mi vida. Mira, madre hermana, ¿ahora cómo se siente? ¿Ya no hay aquellos dolores en la parte baja del pulmón o de repente el ardor en el pecho? Ya no, hermanita, me sentí ya desde anoche bien, ya sentía como si algo ha cambiado en mi vida, o sea, sí algo liviano, ya esta mañana me eché, como me sabía echar, ya no me dolía nada, ya solamente el Señor pudo sanar, hermanita, estoy muy agradecida con Él porque realmente he visto las maravillas en mi vida, no solo a Él ha sanado del coronavirus, sino de otros dolores también. Amén, hermana. ¿A través de qué medio usted recibió esta transmisión que fue dada a través de las redes sociales como también los medios de comunicación? ¿Cuál fue la vía para usted para que reciba esta bendición del Señor? A través de Facebook, hermanita. Amén. ¿Estuvo conectada a la señal de Facebook y cuando nuestro amado pastor mencionó poner la mano sobre el equipo por el cual se transmitía esta bendición, ¿usted lo hizo? Amén, hermanita, lo hice con fe, pero ya más antes, el Señor, cuando el pastor empezó a orar y a reprender, ya yo había sentido la sanidad del Señor, ya estaba libre, me sentía libre, pero sí lo hice y seguía sintiendo más ese fuego, ese calor del Señor como iba sanando, hermanita. Es algo muy hermoso. Realmente el Señor hace tantas maravillas en nuestras vidas. Amén, hermana. Es un Dios vivo. Es Jesús, el médico de médicos. Así lo reconoce ahora usted en este nuevo día. Amén, hermanita. Amén. Y alentar a mis hermanos que no tengan miedo de testificar, porque yo sí, hermanita, tenía miedo otras veces de testificar y así muchas veces uno se pierde la bendición de glorificar a nuestro Dios Padre. Y anoche mismo cuando el pastor dijo vayan a testificar a la radio a través de las redes sociales, entonces yo dije amén, amén. Tenía ese gozo, esa alegría, pero después de eso me entró un miedo, un temor y no dije eso, no tiene que ser así, no tengo que callar, porque el Señor realmente no merece que nosotros callemos todo lo que Él hace en nuestras vidas, porque Él es un Dios supremo, Él nos sana. ¿Cómo no publicar sus maravillas y hablar de un Dios vivo, sanador? Porque si callamos nosotros, ¿cómo otras vidas se van a alentar? ¿Cómo vamos a callar lo que el Señor hace en nuestras vidas? Tenemos que publicar, hermanita. Amén, amén, hermana, gracias por hacer manifiesta esta expresión de amor al Señor de forma pública, para gloria y honra de su nombre y para también testimonio a tantas otras vidas. Que nuestro amado Redentor bendiga mucho su vida. Amén, hermanita, que el Señor bendiga la vida de nuestro amado pastor Ricardo Claure, que nuestro Señor lo guarde, lo cuide, lo proteja a Él, a su familia, a todas sus parentes, que la madre, hermanita, es un siervo, que es un siervo profeta de estos últimos tiempos que recibimos tanto a través de Él, que nuestro Señor nos habla a través de su vida. Tanta bendición recibimos, hermanita, que Dios lo bendiga y Dios lo guarde y lo proteja siempre con millares de ángeles alrededor, hermanita. Y que Dios bendiga a todos mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret, madre, hermanita. Amén, gracias, amada hermana. Finalizamos de esta forma un testimonio que nos llega desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. ¡Gracias!